Mucha, vayan para adentro Hola amigos, bienvenidos a La Finquita Feliz Para los que son nuevos en mi canal, bienvenidos Mi nombre es Silvia y junto con mi familia vivimos en una finquita en Ontario, Canadá Originalmente somos de Guatemala Tenemos 18 años viviendo en este país de Canadá Y 3 años viviendo en esta finquita Como lo he dicho antes, es un privilegio para nosotros Tener la oportunidad de experimentar la vida rural en este hermoso país También he dicho que cuando yo comencé con gallinas Tenía cero conocimiento de cómo criarlas Pero poco a poco he ido aprendiendo Y la verdad es que las gallinas me han traído mucho gozo a mi vida Ha sido un canal de felicidad para mí, para mi familia Y también ha sido un canal de un poco de ingreso Y sobre todo ha sido un canal para conocer muchas, muchas bellas personas De nuestra querida Latinoamérica Hace tantos días que no había sacado las gallinas Por lo menos así se siente Pero ya las saqué hoy Miren lo que estoy haciendo Estoy haciendo puré Puré Deshaciendo Cascarones de huevo Estoy haciendo calcio Pero esta vez lo estoy haciendo en la licuadora Ya he tenido una bolsa llenísima Y he visto, he notado que los cascarones están bien suavecitos De los huevos Entonces hice ese poco Y ahora vamos a hacer este poco Vamos a ver Si lo puedo hacer Sin usar el tricodio Entonces lo que hago es que lo pongo en Despacio Bajito Y de ahí lo subo a mediano Y de ahí lo termino con alto por unos segundos Y de ahí está Lo voy a dejar sentar unos segundos Porque hay mucho polvo Y huele Ay si sea tan precioso el día Espacio Ve todo el polvo Huele a huevo Ok Lo quitamos de la licuadora Y huele a huevo Uff Cascarón de huevo quemado Ok Ahí estamos Ahora solo le voy a echar Agua a mi licuadora Y al vaso Y le voy a poner un cachetito de De jabón Lo voy a dejar en agua Para mientras Uff Polvo Uff Me apesta Y Ahora aquí está el Sabroso El sabroso cascarón de huevo Y ahora le voy a poner un poco de Chilo Saben que las gallinas no No este A ellas no Ellas no tienen sentido del gusto Ellas no Bueno Pica Ellas no pueden sentir si pica O si es salado O que onda Ahora Ahora Se los voy a ir a dar Ella va a llorar Chicas ¿Quieren algo para comer? Miren Miren que rico Ay 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 ¿Saben que? No Mejor nos vamos a ir a dejar Allá al gallinero Si Venga para acá Aquí lo voy a dejar Tal vez En este En esta cosa De piso De cemento Cemento Y de repente aquí todos pueden comer Ve 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 que rico ¿Sabes que me están siguiendo? Chismosas Solo me voy a cambiar de botas Y le voy a llevar un poco de comida Él les llama al chico Miren va La está llamando el novio Va Aquí les mezclé su cosita Venga chicas Les voy a ir a dejar un poco de comida Pero Adentro del gallinero Van adentro del gallinero Si Venganse 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 Hola Se estaba bañando Venganse ¿Y ustedes Párense al agua? Ya ven Ya ven Que aquí tienen agua ¿Estás bañando? ¿Estás bañando? ¿Estás bañando? No 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 Pablillo No ¡No! ¡Va pues! ¡Al criado! ¡Pablito! ¡No! ¡Qué mismo! El mes de marzo vino con todas sus fuerzas. Vino con mucha nieve, con muchos vientos. Y se fue igual, de igual manera. Abril de otra manera vino con lluvia, vino con mucho sereno. Y definitivamente vino a alegrar todo aquí en la finquita. Hay un dicho que dice que las lluvias de abril traerán las flores de mayo. Y definitivamente ya hemos estado viendo plantitas brotar de la tierra. Y para mí siempre es sumamente maravilloso ver cómo las plantas despiertan después de un invierno tan frío y tan bruto. Es una maravilla. Es algo que yo nunca lo había experimentado. Y de veras, cada año, para mí siempre es un milagro. El canto de las aves es tan hermoso. Cada mañana, al salir de la casa, lo primero que escucho es el canto de los pájaros y el cantar de los gallos. Y siempre para mí hace muy bien a mi alma poder salir y escuchar la naturaleza. Y vamos a empezar a cambiarle la dieta a las gallinas, ya que como pueden ver, ya los gusanitos empiezan a salir de la tierra. Las lombricitas y las gallinas ya empezaron a ganar su proteína de esa manera. Así es de que el maíz lo vamos a dejar de... Le vamos a dejar de darles a las gallinas ya en los próximos... Creo que la próxima vez se compre comida para ellas, que va a ser esa semana. Solo voy a comprar comida para ponedoras, el concentrado. Porque ya hay grama, ya hay gusanitos. Me encanta ver cómo ella se comió ese gran gusano, ese gran lombriz. Y entonces, si ya no van a necesitar el maíz, porque el maíz en el invierno se los doy por la proteína y también para que se mantengan más calientitas, para que ganen grasita en el invierno. Pero en la primavera, verano, ellas ya pueden salir y ya pueden encontrar comidita por todos lados. Así es de que la primavera es cuando comienzan algunos cambios en la dieta para ellas. Y por supuesto también toda la verdura que recibo de la tienda del pueblo y toda la comida que sale de la casa, se las doy. Así es de que no van a estar hambrientas. Porque siempre, siempre, siempre encuentran comida por todos lados. He estado teniendo problemas ahora ya porque se están metiendo a mis flores y están rascando por todos lados. Así es de que poco a poco voy a ir viendo cómo hago para cerrar esos lugares donde no quiero que se metan. Pues les contaba la despasada de mi gallo blanco que se estaba peleando mucho con el otro sedoso y pues me tocó que regalarlo. Lo regalé a un señor que lo va a cuidar mucho y está en buenas manos. Así es de que ya terminó la pelea por ahora. Y miren cómo están los pollitos. Están creciendo bastante. Los dos blanquitos son los que le nacieron a la gallinita y los otros cuatro son los que compré. No sé si se recuerdan, pero yo compré seis y lastimosamente perdí dos. Uno lastimosamente se cayó por las hendiduras de la jaula. No sé qué pasó. Yo creo que la gallina durmió muy al lado de la puerta esa noche y se cayó. Entonces lo hallé muerto el otro día. Y también después vi que hacía falta uno y no lo encontraba y no lo encontraba. Y removí todo de la jaula y pues lo encontré muertecito. Así es de que de seis solo me quedaron cuatro. No, sí, cuatro. Y entonces solo tengo seis ahorita. Los dos que le nacieron a la gallinita y los cuatro que compré. Pero así es, no, todos se logran y para mí ha sido muy bonito verlos crecer. Y he notado que algunos, yo creo que el que se murió fue porque los demás, los que quedaron no tienen, pero les estaba dando gripe. Y yo creo que ese, no sé, tal vez se ahogó el pobrecito. Ahora que los días bonitos están llegando, va a estar más claro y no va a haber mucho frío. Ya va a ser tiempo de comenzar a limpiar todo el terreno. Hay muchas ramas tiradas por todos lados. Hay muchas hojas, muchos palitos que han venido de todos lados. Y quiero empezar a limpiar. Hay lluvia para los días de esta semana. Así es de que me toca esperar hasta que haya un día soleadito y empezar a limpiar todo el terreno. La verdad es que me pican las manos por limpiar y por sacar todas mis sillas y por decorar afuera. Ahora, este año o este verano queremos otra vez aceptar visitas a la finquita de las personas que viven aquí en la localidad. Así es de que estoy muy emocionada porque vamos a poder otra vez tener visitas. Gracias a Dios que la influencia aviar ya no anda por aquí. Así es de que eso nos ha animado a continuar abriendo las puertas a nuestros amigos latinos. También el huerto ya va a estar listo para sembrar otra vez. Aunque todavía nos faltan por lo menos dos semanas para que pueda poner guisantes y lechuga y cosas así que les gusta el clima templado. Pero para sembrar tomate y todo eso que requiere bastante sol y calor, tenemos que esperar hasta finales de mayo es cuando se deberá sembrar todo eso afuera. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Están poniendo huevo aquí por ahí, Nita? ¡Ay, cabrona! ¡No, no, no! ¡Sale de papito! ¿Cuál es qué? ¡Es poniendo huevo! ¡No! ¡No, no, no! Eso sí no me vas a secar. Este año decidí no germinar ninguna semilla. Voy a esperar hasta sembrarlas en el suelo cuando la tierra ya esté lista y a comprar deubiveros porque hay muchísimas plantas alrededor donde puedo comprar. Así es de que no voy a germinar semillas. No tengo el espacio y la verdad es de que muchas veces para la hora de que ya deben de sembrarse afuera, se mueren. Así es de que decidí no hacer eso este año. Espero estar subiendo videos más seguidos en los próximos días y ojalá con una variedad. Y desde ya también les quiero dar las gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!